La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el TSJ de la ciudad la suspensión de las nuevas medidas contra el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha planteado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad ante la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2, que rechazó ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad, que incluye diversas medidas preventivas ante el COVID-19, como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad. Y decirles que ya se ha planteado recurso ante el TSJ de Madrid, esperando que el tema se resuelva. El Viceconsejero de Salud Pública durante su visita a Móstoles, donde se está desarrollando este domingo el plan de PCR aleatorias a la población comprendida entre 15 y 49 años, ha indicado además que la Abogacía General de la Comunidad está estudiando la situación jurídica en la que se encuentra la región ante esta suspensión. Debería haber cierta uniformidad en el criterio judicial. Hemos visto como en otras comunidades autónomas el mismo decreto, que es un decreto, que es un acuerdo de declaración con el Gobierno del viernes pasado. En otras comunidades no tiene ningún problema. Así, el Viceconsejero, según sus palabras, considera que en esta situación excepcional por el coronavirus deberían existir leyes que facilitaran tomar decisiones que protejan a la ciudadanía.